Hola a todos, bienvenido a Nazli TV con news around us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre varisardus y el sinsambu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos estén atentos a mi canal varisardus uno de los actores populares de turquía ha estado entre los temas que han ocupado las discusiones de la revista últimamente arduos sorprendió a todos al hablar claramente sobre su relación con la actriz el sinsambu quien es conocida como su amiga íntima desde hace mucho tiempo aquí están los detalles en declaraciones recientes a la prensa varisardus aclaró su cercanía con el sinsambu arduos que no prefería opciones silenciosas sobre las afirmaciones y especulaciones amorosas que aparecían en la prensa de las revistas de larga duración finalmente rompió su silencio arduos dijo el sin y yo somos amigos muy cercanos no hay amor entre nosotros estos rumores no tienen nada que ver con su realidad solo somos amigos y hemos mantenido esta amistad durante muchos años los amigos cercanos de varisardus y el sinsambu han sido objeto de curiosidad en la prensa sensacionalista durante mucho tiempo las frecuentes grabaciones de la pareja juntos y sus poses íntimas hicieron que las acusaciones de amor se volvieran aún más acaloradas sin embargo la declaración de arduos parece haber puesto fin a estas acusaciones arduos también añadió el sin es un amigo muy valioso para mí no podemos reunirnos a menudo debido a nuestra carga de trabajo pero nos reunimos de vez en cuando y lo pasamos bien estas declaraciones de varisardus enfatizaron claramente que la relación con el sinsambu es sólo una amistad sincera esta afirmación parece tranquilizar tanto a los fans como al mundo de la revista los proyectos de amistad y colaboración del dúo siguen atrayendo gran atención en la industria del cine y la televisión turca estas declaraciones de arduos y sangu parecen reforzar aún más su amistad es seguro que esta amistad duradera seguirá existiendo como un vínculo importante en el mundo del entretenimiento turco queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós